¿Qué es la feminismo? Hablo de la ley del sí es sí, pero imaginaros ya a nivel de las denuncias reales que se producen por abusos o por malos tratos, que ya se empiezan a poner en tela de juicio muchas denuncias que son reales. Porque ya la gente, y es normal que se produzca cierto rechazo hacia las madres o hacia las esposas o mujeres que sufren este tipo de agresiones, que han sido toda la vida. Pero, ¿qué tenemos? Pues tenemos esto, y tenemos unos jueces que están muy politizados, por desgracia. Más que, como dicen ellos, que la justicia patriarcal y esas chorradas, estamos hablando de jueces, en definitiva, para mí, muy poco especializados, muy poco preparados. Y si lo metemos, lo unimos a este conjunto de ineptas que tenemos encima, bueno, encima, quiero decir, que dirigen esta parte del gobierno, de la sociedad, de estos movimientos, que deberían fomentar precisamente esto, que no haya maltrato, que los hombres, bueno, mejor dicho, que los violadores o violadoras, vayan a la cárcel que cumplan las máximas penas. Anda, que un violador en Estados Unidos se pregunte cuántos años de cárcel tiene, cuidado, aquí salen a los dos días. Entonces, si encima les bajamos las penas, y esto no lo sabemos reconocer, que hemos cometido ese gravísimo error, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, estamos chuleando, estamos pasando por encima de lo que es la cultura histórica feminista, estamos hablando de, no sé, de niñatas, que por el hecho de estar cobrando ese dineral que cobran por la cara, por la cara, y riéndose a nuestra costa, porque mírala cómo se ríe del Gusterinrin y todas esas cosas, en lugar de preocuparse muy seriamente por esas madres que pierden a sus hijos, por ejemplo, por los niños que están siendo tutelados, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos, ahora hablaremos de ello. Hay que preocuparse de verdad.